Hay veces que la vida te hace escoger un camino. Y no puedes preocuparte por las pequeñas cosas que se pueden cruzar en él. Recorre. Viaja a tu ritmo. Ponle turbo a la emoción. No te detengas. Porque al final, siempre alguien te está esperando. Nuevo MG RX-5. Maneja tu camino. MG. Maneja tu camino. Macip nahi. Hos. Maneja.